Notas del autor. Hola compañeros lectores. Ha pasado casi un mes desde que actualicé esta historia. Estaba realmente atrapado en las tareas y exámenes de la universidad. Así que no tuve mucho tiempo para ello. Pero ahora habrá una actualización periódica. Algunas de las reseñas me pidieron que emparejara a Naruto con Sakura y Hinata. Desafortunadamente, para la trama que he planeado en mi mente, eso no será posible. Sin embargo, Naruto tendrá una gran influencia en la vida de Sakura. Principalmente prefiero mucho más a Hinata para Naruto debido a su naturaleza amable pero fuerte. Sakura, por otro lado, es más un espíritu libre y de naturaleza feroz. Encuentro que Hinata es más tranquila, colectiva y conservadora y será la pareja perfecta para Naruto cuando comience a ascender a la oscuridad. En este capítulo he demostrado su amor por el pueblo y sus seres queridos. Su amor por sus seres queridos y por el pueblo es demasiado grande. Y su odio será aún más aterrador cuando pierda a alguien cercano a él. Tengo algunos giros importantes planeados más adelante. Entonces, este capítulo sirve de base para varios eventos que sucederán más adelante en la historia. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto. De todos modos deja que la historia continúe. Capítulo 3 Genio del ninjutsu Previamente el Naruto que yacía en el suelo desapareció en una nube de humo. De repente, sintió un metal frío tocar la base de su cuello. Naruto, que ahora estaba parado detrás del sorprendido Shinobi con la punta de su cuna y tocando su cuello, preguntó en tono serio. ¿Quién eres, Shinobi-san? ¿Presente un Kage Bunshin? Pensó Shisui, asombrado. Entonces, Itachi no estaba bromeando acerca de sus habilidades sensoriales. Él debe haber sabido que estaba aquí desde el principio. El niño probablemente sea mejor que muchos de los Shinobi sensores veteranos. Naruto podía sentir lo sorprendido que estaba el Shinobi y no podía culparlo. No todos los días se ve a un niño de 5 años evadir un ataque con tanta facilidad. Aunque Naruto sabía que el Shinobi frente a él no tenía malas intenciones, deseaba saber por qué fue atacado. Vio al chico de cabello negro girar la cabeza ligeramente hacia atrás y lo vio, sonreír. Naruto estaba confundido sobre por qué el Shinobi estaría sonriendo y en un lapso de menos de un segundo, Shisui ahora estaba parado en el suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho y mirando a Naruto con una sonrisa juguetona. De hecho eres bueno, Naruto-kun. Puedo ver por qué Itachi habla también de ti. Dijo Shisui con una sonrisa. Ahora Naruto estaba sorprendido. Nunca había visto a nadie realizar un Sun-Sin con tanta eficacia y a una velocidad tan increíble. Pensó que tenía acorralado al chico de pelo negro. Ahora sabía lo equivocado que estaba. Mientras Naruto estaba de pie en la rama del árbol, miró al niño. Tenía el pelo corto y despeinado de color asabache, ojos negros y una nariz relativamente ancha y pestañas bien definidas que estaban vueltas hacia arriba en cada extremo. Llevaba el atuendo estándar del clan Uchiha, que incluía un traje de cuello alto de color oscuro junto con un tant atado al lado derecho de la parte posterior de su hombro. También llevaba lo que parecía ser un arnés para su tant que le cruzaba el pecho y se sujetaba sobre ambos hombros. ¿Eres Shisui Uchiha? Preguntó Naruto mientras él también brillaba frente al chico. ¿Oh? ¿Sabes de mí? Le hacía gracia que alguien tan joven como Naruto supiera de él, a pesar de ser el hijo de Okage. ¡Ay! Itachi me habló de ti. Naruto esbozó una pequeña sonrisa al recordar haber oído hablar del Sun-Sin no Shisui de la figura de su hermano. Shisui asintió mientras se sentaba en el suelo. Miró al niño y le dio unas palmaditas en el área a su lado. Sabiendo lo que le preguntaban, Naruto fue y se sentó junto a Shisui. Shisui una vez más miró fijamente al chico. Antes, cuando Itachi le contó sobre la aptitud natural de Naruto en las artes Shinobi, se mostró un poco reacio a creer en los talentos pródigos del niño, incluso si tiene la sangre de un Shinobi de nivel Okage corriendo por sus venas. El niño solo tiene 5 años, había pensado. Pero al ver como evadió su ataque hace unos minutos con un plan bien pensado e incluso sorprenderlo con sus movimientos después, no pudo evitar sorprenderse. La forma en que el rubio hablaba y parecía mantener la guardia alta decía mucho de lo adelantado que estaba en comparación con el resto de su generación. Pensar en eso le hizo fruncir el seño ligeramente. Domen, Naruto-kun. Dijo en un susurro, pero lo suficientemente alto como para que el rubio lo escuchara. Naruto vio la sonrisa triste que Shisui puso en su rostro. Pero también vio algo más. Era la misma sonrisa que veía en su Touchan, Hiraiya o Hichan y Kakashi Nigi-san a veces. Es como si le estuvieran pidiendo disculpas por algo que está fuera de su alcance. Él nunca lo entendió. ¿Por qué lo mirarían así? ¿Fue debido a la abrumadora cantidad de chakra que había dentro de él y que se sentía muy diferente al suyo? Tenía una vaga idea de a quién pertenecía, pero nunca pensó mucho en ello. Creía que su Touchan se lo diría cuando llegara el momento adecuado. Naruto apartó la cabeza de él y se tumbó en el césped sobre su espalda. Podía ver la luna y lo majestuoso que se veía el cielo a su alrededor. Ligeramente rojo con un tinte anaranjado. Aunque su mirada se detuvo un poco más en la luna. No entendía por qué, pero siempre sintió una conexión con la luna. ¿Por qué dices eso y me miras de esa manera? Naruto finalmente preguntó después de un momento de silencio. Shisui también miró hacia el cielo. Se movió ligeramente hacia atrás con los codos detrás de él en el suelo. Eres diferente de los demás niños, Naruto. Los niños de tu edad normalmente juegan afuera, se ríen de vez en cuando y corren. Mientras tanto, entrenas en las artes shinobi. Mantienes la guardia alta todo el tiempo. La forma en que piensas estar lejos. Demasiado astuto. Él explicó. Miró a Naruto con una suave sonrisa en su rostro y puso su mano sobre la cabeza del niño. Lo siento Naruto, incluso en estos tiempos, no puedes vivir como otros niños de tu edad. Este mundo shinobi tiene mucha oscuridad. Pero donde hay oscuridad, siempre hay luz. Estoy seguro de que lo sabes. De eso, ¿no? Shisui vio la ligera confusión en el rostro de Naruto y se vio un poco. Se devolvió el cabello, ganándose un puchero del pequeño de 5 años y se puso de pie. ¿Qué quisiste decir con eso Shisui-san? Preguntó Naruto mientras se levantaba y estiraba los brazos para perder la leve rigidez en ellos. ¿Lo entenderás algún día, Naruto-kun? No me corresponde a mí decírtelo. Dijo Shisui mientras comenzaba a caminar de regreso hacia la aldea. ¿Vas a venir o no? Naruto lo escuchó decir y rápidamente corrió a su lado. Hola. Respondió Naruto. Mientras caminaban hacia la aldea, Naruto miró hacia el Uchiha Mayor y decidió expresar sus pensamientos. ¿Por qué estabas aquí de todos modos Shisui-san? Okage-sama me pidió que te cuidara en caso de que fueras atacado por algún shinobi de Iwagakure. Naruto asintió entendiendo. Hiraiya o Hichan le había dicho que a Iwagakure no le gustaba Konoha debido a su Touchan, Madara Sofu y la posición de Konoha como la más fuerte entre todas las grandes aldeas shinobi y que muchas de ellas fueron avistadas cerca de las fronteras de Konoha en numerosas ocasiones. Mientras caminaban por la aldea, Shisui vio como algunos civiles miraban fijamente al niño y algunos usurraban cosas que no estaban destinadas a ser escuchadas por un niño de su edad. Miró hacia Naruto y se sorprendió al ver que nada de eso lo afectaba. Está bien Shisui-san. Los he escuchado decir esas cosas desde que tengo uso de razón. No es su culpa. Temen lo que no entienden. Dijo mientras un suspiro cansado escapó de sus labios y comenzó a caminar a un ritmo más rápido hacia su casa. Shisui frunció el ceño al escuchar eso mientras caminaba detrás de Naruto. Quería decirle algo pero decidió quedarse callado. Eran alrededor de las 8 de la noche y los dos estaban parados afuera del complejo Namikaze. ¿Nos volveremos a encontrar Shisui-san? Preguntó Naruto esperanzado. Shisui miró fijamente a los ojos del chico durante unos segundos y sonrió. Por supuesto. Además, si quieres, podríamos entrenar juntos a veces. Naruto asintió vigorosamente ante la perspectiva de entrenar con alguien como él. Shisui sonrió al ver a Naruto actuar un poco según su edad. Después de ver a Naruto entrar a la casa, se dirigió a la oficina del Okage para darle su informe al Yondaime. Más tarde en la noche, el complejo Namikaze era tarde en la noche, alrededor de las 10 y media y Minato acababa de llegar después de un largo y aburrido día de trabajo en la oficina del Okage. A veces se preguntaba si el Okage anterior alguna vez sintió lo que él estaba sintiendo ahora. Cansada y agotada no físicamente, sino mentalmente. El puesto del Okage es un trabajo extremadamente agotador. Escuchar las demandas de los civiles, encargarse del papeleo, garantizar el bienestar de la aldea, mantener estables los intercambios entre Konoha y sus aliados, garantizar las necesidades de los Shinobi bajo su mando, garantizar la seguridad de Konoha, y más papeleo. Se alegró cuando Shisui llegó y le informó que su hijo estaba sano y salvo en casa. Con el aumento en el número de avistamientos de Shinobi de Iwa cerca de las fronteras de Land of Grass y Taki, no quería arriesgarse con la seguridad de Naruto. Sin que muchos lo supieran, Minato había perdido a muchas personas en su vida. Vio morir a su madre frente a él cuando tenía 4 años por una megakure Shinobi. Eso fue lo que lo llevó a desbloquear su Sharingan. Su padre lo dejó solo en el pueblo cuando tenía 5 años. Varios de sus amigos fueron brutalmente masacrados durante la tercera gran guerra Shinobi por los Shinobi de Iwagakure y Kirigakure. Incluso hasta el día de hoy, siente ganas de derrumbarse cuando piensa en la muerte de Kusina. Fue doloroso para él verla alejarse de su lado. Ella era su luz en este mundo oscuro. Su padre muchas veces le decía que buscara a esa persona especial con la que se sienta más cómodo y que se aferrara a ella. Para él ahora era su hijo, Naruto. Amaba mucho a Konoha y haría cualquier cosa para garantizar su seguridad, pero siempre elegiría a Naruto primero. Sabía que podía estar actuando de forma egoísta, pero no podía permitirse el lujo de perder a otra persona cercana a él. Mientras Minato caminaba hacia su habitación para cambiarse, pasó por la biblioteca y vio a Naruto sentado en la pequeña alfombra de rodillas leyendo un libro. Su rostro mostraba lo concentrado que estaba. Miró al lado de su hijo y vio varios libros más apilados uno encima del otro. Sonrió al ver a Naruto tan inmerso en los libros. Su mente debe estar completamente enfocada en esos libros, dudo que haya sentido que estoy aquí, pensó Minato mientras se reía para sus adentros. En lugar de ir a su habitación, decidió quedarse y ver cuánto tiempo le tomaría a su hijo notarlo. Sin embargo, lo que vio le hizo abrir mucho los ojos. Naruto, con Naruto después de que Shisui se fue, Naruto caminó directamente a la biblioteca. No era una habitación muy decorada, considerando que era la biblioteca personal del ocaje. La habitación constaba de tres estanterías altas en tres lados de las paredes llenas de diferentes tipos de libros. Sin embargo, la mayoría de los libros estaban relacionados con el ninjutsu en general. Había un pequeño armario cerca de la puerta que contenía pergaminos de Fuinjutsu. Había dos escritorios en la habitación. Uno que estaba ligeramente atrás y normalmente era usado por Minato y otro en el medio con una linterna a su lado. Era un poco más pequeño que el que usaba Minato. Había un pequeño tapete al lado del escritorio más pequeño que usaba Naruto. Aunque había lámparas dentro de la habitación, Naruto prefería usar la linterna para estudiar. Al escuchar historias de cómo su abuelo estudiaba durante la era de los clanes en guerra, Naruto sintió que debía hacer algo similar a su abuelo para sentirse más cerca de él. Siempre estaba cautivado cuando Suto-chan le contaba historias de su abuelo. A pesar de lo que otros decían sobre el ex jefe del clan Uchiha, él creía que era un buen hombre. Como cualquier niño de cinco años, él también quería imitar a aquel a quien admiraba mucho. Naruto tenía el ámbito de leer libros desde muy pequeño. Ya sea sobre la historia de Konohagakure, la historia sobre los orígenes del ninjutsu o los libros relacionados con la teoría de los chakras, le encantaba leerlos todos. Entonces aquí estaba sentado de nuevo con un libro en su escritorio. Chakra elemental y señales con las manos, lee el título del libro. Abrió el libro con una amplia sonrisa en su rostro y comenzó a leer la primera página. Mientras leía el libro, aprendió sobre los diferentes tipos de naturaleza de los chakras. Estos son, catón, fuego, futón, viento, suitón, agua, dotón, tierra, graitón, relámpago, y como cada tipo de naturaleza es más fuerte que uno y más débil que otro. Aprendió acerca de los signos de doce manos que se usan para infundir chakra dentro del cuerpo para usar jutsus. Tori, pájaro, i, jabalí, inu, perro, taksu, dragón, ushi, buey. Torá, tigre, mi, serpiente, ne, rata, uma, caballo, saru, mono, u, liebre, itzuhi, carnero, y las aplicaciones de cada signo de mano al realizar ninjutsu elemental. El signo de la mano de Tori se asocia comúnmente con la liberación del chakra futón. El signo de la mano inu comúnmente asociado con la liberación del suitón chakra natural. El signo de la mano Torá comúnmente asociado con la liberación del chakra natural catón y dotón y la liberación del chakra natural raitón se asocia comúnmente con el signo de la mano mi. El signo de la mano mi también se puede asociar con el uso del dotón. Chakra Natural se preguntó brevemente quién inventó las señales con las manos y decidió preguntarle a su Touchan más tarde sobre ello. Estaba tan cautivado y concentrado en lo que estaba leyendo que ni siquiera notó el tic-tac del reloj o el hecho de que su Touchan estaba afuera de la puerta mirándolo leer. O así lo hizo parecer. Cuando Naruto terminó de leer el libro, tenía una idea en mente que quería probar. Sabía que su control de Chakra era extremadamente avanzado, mejor que el de casi todos en la aldea. Minato, Hiraiya y Kakashi probablemente fueron los únicos que se le acercaron en ese aspecto. Su Touchan y Hiraiya o He-chan incluso llegaron a decirle que sólo podía ser igualado por Tsunade Senju. Durante el año pasado, lo obligaron a trabajar en varios ejercicios diferentes de control de Chakras para familiarizarse con ellos. Algunos de los ninjas médicos que trabajaban en el hospital, que eran amigos cercanos de Kusina, le tenían mucho cariño al pequeño Rubio e incluso le enseñaron las teorías y aplicaciones prácticas de ninjutsu médico ligeramente avanzado, al ver su avanzado control de Chakra. Aparte de eso, lo obligaron a centrarse en el Taijutsu y el manejo de armas como Shuriken y Kunai. Aunque le tomó algo de tiempo lograr la puntería correcta al lanzar el Shuriken y el Kunai, Naruto ahora podía lanzarlos con precisión milimétrica después de unos meses de práctica. Sin que Minato lo supiera, Naruto sabía que estaba parado afuera. Durante el año pasado, sus capacidades sensoriales habían aumentado dramáticamente. Ahora podría visualizar la totalidad de Konoha en su mente si quisiera. Sabiendo que su Touchan lo estaba observando atentamente, quería sorprenderlo con lo que tenía en mente. Naruto se sentó en posición meditativa con los ojos cerrados. Calmó su respiración e inhaló y exhaló a un ritmo uniforme, dejando que los pensamientos perdidos salieran de su mente. Esta fue una de las formas más efectivas de hacer que el Chakra fluya de la manera deseada dentro del cuerpo. Luego puso sus manos en el sello para meditar. Se realiza colocando el dorso de la mano derecha sobre la palma de la izquierda y los pulgares de ambas manos tocándose con ambas manos apoyadas en el regazo. Permaneció en esa posición durante unos minutos y permitió que su Chakra se calmara. Luego, Naruto realizó lentamente los signos con las manos. Ne, Rata, Usi, Buei, Torá, Tigre, y abrió los ojos junto con la palma de su mano derecha. De repente, un pequeño fuego se encendió en la parte superior de su palma abierta y unos segundos después, Naruto quiso que se detuviera. Minato, que estaba parado afuera de la puerta, abrió mucho los ojos al ver a su hijo manipular el Chakra Natural Katon. ¿Hasta dónde llegarás, Naru? Miró a Naruto con nada más que puro asombro en sus ojos. No podía creer que alguien tan joven pudiera manipular el Chakra Elemental con tanta facilidad. Después de unos segundos de eso, se dio suavemente al darse cuenta de que su hijo siempre se las arregla para hacer lo imposible y sorprenderlo cada vez. Tou-chan. Exclamó Naruto felizmente mientras caminaba así a su padre. Veo que has estado ocupado, Naru. Minato dijo mientras le daba unas suaves palmaditas en la cabeza. ¿No fue genial, Tou-chan? Podía manipular el fuego. Recordé que me dijiste que la mayoría de los Uchiha estaban afiliados a la naturaleza Katon. Naruto hizo una pausa por un momento y pensó en voz alta. Me pregunto si puedo interpretar otros tipos de naturaleza. Respondió Naruto mientras adoptaba su postura de pensamiento. Minato se vio levemente mirando a su hijo. ¿Por qué no nos enteramos mañana, eh? Se hace tarde y deberías dormir ahora. Recuerda lo que te dije, tienes que descansar adecuadamente tu cuerpo y tu mente. ¡Ay! ¡Ay! Tou-chan dijo Naruto mientras corría hacia su habitación. Al día siguiente, Complejo Namikaze Kakashi estaba perezosamente parado junto a un árbol en el campo de entrenamiento del compuesto Namikaze, riéndose perversamente mientras leía su libro naranja. Minato miró a su alumno y suspiró por enésima vez. Nunca entendió por qué su sensei escribía tanta obscenidad y por qué la gente leía algo así. Miró frente a él y vio a su hijo de pie después de completar su rutina matutina de ejercicios físicos y katas de taijutsu. Estaba orgulloso e increíblemente sorprendido por el ritmo al que Naruto estaba aprendiendo cosas. Pasó sus manos por su sedoso cabello rubio una vez, miró al cielo y pensó. Ojalá estuvieras aquí para ver a nuestro hijo Kusina, estarías orgulloso de él Kakashi, dame un poco de papel de chakra. Es hora de que comencemos con el entrenamiento elemental de Naruto. Él ha aprendido los conceptos básicos de lo que tenía que enseñarle lo mejor que pueda. Minato dijo mientras le pedía al ex capitán Anbu que se acercara a él. Kakashi levantó una ceja ante eso. Le acaban de decir que viniera aquí temprano esta mañana, sin ningún detalle de su sensei sobre lo que tenía que hacer. Había ayudado a Naruto en ocasiones con su entrenamiento, pero no creía que estaría listo para un entrenamiento tan avanzado tan pronto. Sabía que la rubia era un genio, uno que probablemente aparece una vez en una generación. Incluso él no era tan bueno cuando tenía 5 años. No obstante, asintió y caminó hacia Naruto y su sensei, sacando un trozo de papel blanco y entregándoselo. Minato vio una ligera duda aparecer en el único ojo visible de Kakashi y le pidió a Naruto que realizara la manipulación del chakra katon, lo cual hizo anoche. Naruto también había sentido una ligera duda en la mente de Kakashi y asintió así a su padre. Hizo los mismos signos con las manos que hizo la noche anterior. Ne, Rata, Ushi, Wei, Tora, Tigre, y abrió la palma de su mano derecha, encendiendo un pequeño fuego encima de ella. La soledad de Kakashi se ensanchó ligeramente mientras miraba a Naruto con sorpresa. ¿Se, sensei? Kakashi preguntó sorprendido. Naruto sonrió al ver la expresión estupefacta de Sumirisan. Conozco a Kakashi. Yo también me sorprendí cuando lo vi hacerlo anoche. Estaba leyendo libros sobre chakra elemental y señales con las manos. Esta es la razón por la que creo que está listo para aprender manipulación elemental. Si pudiera hacer eso, podría dominar la manipulación básica con facilidad. Ay, sensei dijo Kakashi todavía sin quitar los ojos de Naruto. Se sentía estúpido por dudar de Naruto ahora. Las cosas que ha visto hacer al niño. Todavía lo asombra y a veces lo aterroriza. Minato le entregó una hoja de papel a Naruto y mantuvo otra en su mano. ¿Naru, ya conoces los diferentes tipos naturales de chakra, verdad? Preguntó Minato. Ay, Touchan. Hay cinco tipos diferentes de naturaleza de chakra. Cada uno es más fuerte y más débil que el otro. Son Katon, Suityon, Raiton, Doton y Futon. Aparte de estos cinco, también están el chakra Jin y Yang. Jin chakra es la energía espiritual de una persona y el chakra Yang es la energía física de la persona. Naruto explicó brevemente. Eso es correcto Naru. Ahora, cada persona que tiene chakra tiene una o dos naturalezas de chakra que son sus naturalezas primarias. Hay momentos en que uno nace con tres afinidades primarias también. Mientras que otros deben entrenar en otras naturalezas de chakra que no son su principal para poder usarlos de manera efectiva. Este papel de chakra aquí ayuda a identificar su naturaleza de chakra principal. Cuando aplicas chakra en el papel, el papel reacciona al chakra mostrando varios resultados. Si se corta por la mitad, tienes Futon. Si se humedece, tienes la naturaleza de Suityon. Si se desmorona, tienes la naturaleza de Doton. Si se quema, tienes la naturaleza de Katon y si se arruga, tienes de Raiton la naturaleza. Minato dijo seriamente. Naruto asintió y Minato le pidió que aplicara un poco de chakra en el papel de chakra. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Tan pronto como Naruto aplicó un poco de chakra al papel, lo cortó en cuatro pedazos diferentes. La primera remanada se redujo a cenizas inmediatamente, la segunda se envolvió extremadamente húmeda, la tercera se desmoronó y la última se arrugó. Mientras Naruto miraba con calma los trozos de papel caídos, por dentro estaba emocionado por el hecho de que podía realizar todos los tipos de naturaleza de chakra. Mientras tanto, tanto Minato como Kakashi miraron fijamente lo que tenían delante con expresiones de asombro. Debería ser imposible. Ningún ser humano debería tener el talento inato para realizar las transformaciones naturales de los cinco chakras. Sin embargo, la prueba estaba justo frente a sus ojos. Después de un largo silencio, Kakashi se aclaró la garganta para hablar. Bueno, eso fue sorprendente, Naruto. Minato solo asintió con la cabeza. Naruto sintió lo sorprendidos que estaban ambos. ¿Tou-chan se suponía que eso iba a suceder? Dijiste que como máximo una persona nace con la capacidad de usar dos o tres tipos diferentes de naturaleza de chakra. Preguntó Naruto confundido. Un, bueno, ese es normalmente el caso Naru. No he visto nada como esto antes. Tendré que preguntarle a Hiraiya-sensei al respecto. Minato dijo y se detuvo un poco antes de pensar en algo. Cualquiera que sea el caso, Naru, es algo bueno, ¿no? No, tienes más potencial para volverte más fuerte si conoces bien todas las transformaciones de la naturaleza de los chakras. Minato terminó con una sonrisa. Naruto sonrió al escuchar eso y asintió con la cabeza. Entonces, ahora que Tou-chan, ¿cómo debo entrenar en estos elementos? Naruto estaba extremadamente emocionado al saber que tenía mucho más potencial para volverse más fuerte. Podría proteger a su Tou-chan y a su aldea de esa manera. Todavía recordaba las palabras escritas por el Shoda y Okage en ese árbol. Podía sentir la emoción con la que estaban escritas las palabras. Más aún, su abuelo también soñaba con un mundo pacífico. Crearía un mundo donde su Tou-chan, Nii-san, sus amigos y él pudieran vivir en paz. Bueno, Naru, es por eso que Kakashi está aquí ahora mismo. Tengo un trabajo importante que hacer en la oficina del Okage. Así que él te ayudará a comenzar con los conceptos básicos de la manipulación elemental. Minato dijo y miró hacia Kakashi, haciendo una petición silenciosa. Sorprendentemente Kakashi asintió sin dudarlo. Minato esperaba que el hombre fuera un poco reacio o quizás perezoso, pero supuso que Kakashi estaba realmente ansioso por pasar más tiempo con Naruto. Minato pronto desapareció a su oficina en un destello amarillo y los dejó a los dos solos. Naruto miró a Kakashi con curiosidad y preguntó. Bueno, Nii-san. ¿Qué vamos a hacer? Kakashi sonrió maliciosamente, lo que provocó escalofríos por la columna del joven rubio. Bueno, ya, dos años y cuatro meses después Katon. Gokayaku no Jutsu, estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego, dijo Kakashi mientras exhalaba una enorme orbe de llamas, que rápidamente se dirigió directamente hacia Naruto. Al ver las llamas acercarse a él a un grimo rápido, Naruto sostuvo su mano en el sello Ne, Rata, y dijo su hitón. Su hijineki, estilo de agua. Pared de agua, mientras arrojaba grandes cantidades de agua de su boca. El agua inmediatamente formó una barrera defensiva alrededor de Naruto, cancelando el Katon Jutsu. Cuando ambos ataques fueron cancelados, se formó una espesa niebla alrededor del campo de entrenamiento, donde Kakashi y Naruto estaban teniendo sus entrenamientos matutinos. Ha mejorado mucho en el uso de su hitón Jutsu, pensó Kakashi. Ni siquiera un segundo después, sus ojos se abrieron cuando dos shuriken volaron hacia él con lo que supuso que estaban cubiertos con chakra futón. Se sustituyó por un tronco cercano en el último segundo y ahora se paró encima de la rama de un árbol cercano. Se puso un poco tenso ya que no podía ver a Naruto por ningún lado una vez que se despejó la niebla. Fue un punto dócil para Kakashi intentar sentirlo y él lo sabía. En los últimos dos años, Naruto había dominado el control de su chakra a un grado increíble y sabía que el rubio podía ocultarle su chakra por completo. No obstante, Kakashi escaneó el área donde la niebla era más prominente con su sharingan en busca del paradero del rubio. Luego, Kakashi hizo tres sellos con las manos y Jaiton se pudo ver chakra de naturaleza crepitando en su mano derecha. El canto de los pájaros se podía escuchar en todo el campo de entrenamiento. Saltó del árbol y golpeó su mano contra el suelo con fuerza excesiva. Chidori durante unos segundos el suelo crujió con electricidad y luego se produjo una gran explosión. Se formó un gran cráter dentro del campo de entrenamiento cuando se podían ver tres Naruto parados entre todos los escombros, lo que sugiere que Naruto había usado Doton, Moguragakure no Jutsu, permitiéndole esconderse bajo tierra como un topo. Kakashi le sonrió a Naruto, habiendo encontrado su ubicación con facilidad. Dos Naruto saltaron hacia Kakashi rápidamente, mientras que el tercero saltó a un lugar seguro. Al ver a los dos Naruto venir hacia él, que ahora sabía que eran Kagebunshins, inmediatamente hizo Kagebunshin su propio y saltó hacia atrás. El primer clon de Naruto apuntó un puñetazo al pecho del clon de Kakashi, pero este se agachó bajo el golpe e intentó darle una patada al primer clon de Naruto. Esta vez fue bloqueado por el segundo clon de Naruto que sostenía sus piernas. El primer clon de Naruto saltó en el aire con el objetivo de darle una patada giratoria al clon de Kakashi, cuando sonrió. Antes de que los clones pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el clon de Kakashi estalló en un rayo y electrocutó a ambos clones de Naruto, disipándolos también en el proceso. Esta era una variación de Kagebunshin hecha por el propio Kakashi. Lo había llamado Raiton Kagebunshin, clon de la sombra del rayo. Después de entrenar con el rubio de forma regular durante más de dos años, mejoró varias de sus habilidades existentes y adquirió un par de nuevas. Si uno hablara de sus habilidades ahora, estaría en el límite del rango ese. Cuando el verdadero Kakashi saltó hacia atrás, vio al tercer Naruto hacer señales con las manos para un Jutsu Suiton y comenzó a copiar las señales con las manos, enfocándose en él con su Sharingan. Suiton. Suiyudan no Jutsu, estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Naruto convirtió a grandes cantidades de moléculas de agua para formar un enorme dragón de agua con amenazadores ojos amarillos. Suiton. Suiyudan no Jutsu, estilo de agua. Jutsu del dragón de agua, dijo Kakashi, mientras el agua de un estanque cercano subía a varias alturas similar a la formada por Naruto. Ambos dragones de agua rugieron y corrieron uno hacia el otro a una velocidad aterradora. Los dos dragones de agua chocaron entre sí e inundaron con agua una parte del campo de entrenamiento. Con facilidad practicada, tanto Naruto como Kakashi se pararon sobre el agua, enfocando el chakra en la suela de sus zapatos. Kakashi estaba un poco sin aliento debido a la gran cantidad de chakra que había estado usando hoy. A pesar de que sus reservas de chakra habían aumentado mucho en los últimos años, su Sharingan constantemente activo siempre lo agotaba y por lo tanto se cansaba fácilmente en batallas prolongadas. Miró hacia Naruto y lo vio sonreír. Estaba confundido acerca de la reacción de Naruto hasta que lo vio pronunciar esas palabras, haciendo que sus ojos se abrieran. Bunshin Daibakua, gran explosión clon, cuando el clon explotó, toda el agua del área se salpicó por todas partes y se formó a otro gran cráter. Mientras el agua caía del cielo junto con todos los escombros de roca, ocultó el suelo temporalmente. Naruto, que estaba aferrado como una roca en el extremo más alejado del campo de entrenamiento, deshizo el abrazo y sintió que Kakashi usaba el familiar Sunshin no Jutsu. Sintió su ubicación en menos de un segundo y simplemente desapareció de su lugar sin ninguna indicación de que estaba allí. No había ningún remolino de hojas ni una nube de humo. Simplemente desapareció. Naruto estaba extremadamente contento de que Shisui lo ayudara a mejorar esta técnica. A diferencia de la mayoría, que cree que Sunshin no Jutsu solo es útil para el transporte, Naruto integró bien la técnica en su estilo de lucha. Por supuesto, tenía que ser un clon pensó el ninja copia. Kakashi había logrado por poco salir del área en lo alto de un árbol en el borde del campo de entrenamiento. Tan pronto como llegó allí, un segundo después sintió el toque del frío metal tocando su cuello. Miró hacia atrás para ver a Naruto parado detrás de él con un kuma y colocado en su cuello. Pierdes a Kakashi Niji-san dijo Naruto mientras sonreía. Bueno, me atrapaste de nuevo. Dijo con una sonrisa en los ojos. Se bajó la diadema para cubrir su Sharingan y luego ambos entraron a la sala de estar de la casa. Eso fue un buen entrenamiento Kakashi Niji-san dijo Naruto mientras casualmente se dejaba caer en el sofá. Naruto y Kakashi habían hecho una rutina de entrenar entre ellos regularmente, ya fuera únicamente ninjutsu o taijutsu. Durante los últimos dos años, Naruto se había entrenado exhaustivamente en las artes de ninjutsu, taijutsu y genjutsu. Aunque Naruto era extremadamente competente en el uso de todas las naturalezas de los chakras, se sentía más cómodo con su hitón, katón y futón. Sin embargo, el senjutsu era el área donde el rubio había mejorado más. Incluso los ancianos sapos y jiraiya se sorprendieron de lo rápido que Naruto podía entrar en modo sabio. Inicialmente le tomó entre 5 y 6 segundos alcanzar el estado mejorado, pero ahora podía ingresar instantáneamente. Era como si el chakra que fluía en el mundo se apresurara a entrar en su cuerpo, ansioso por reavivar su chakra. El tipo de cosas que Naruto podía hacer con el senjutsu era hermoso pero aterrador. Solo tienes 7 Naruto y es casi imposible para mí vencerte en un combate. Dijo Kakashi. Has recorrido un largo camino desde el día en que comenzamos a entrenar juntos. Deberías estar orgulloso de ti mismo, Naruto, dijo Kakashi con una sonrisa, lo sé, lo estoy. Su sonrisa creció cuando vio que los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. Luego él también se sentó, cansado por el ejercicio de la mañana y el entrenamiento. Kakashi no pudo evitar sonreír y sentirse orgulloso de la forma en que había resultado Naruto. Naruto. A pesar de ser joven, mostró habilidades, madurez y sabiduría shinobi mucho más allá de su edad. ¿De verdad Nihisan? Preguntó Naruto mientras miraba hacia abajo con una pequeña sonrisa. Le calentaba el corazón cada vez que su Touchan, Hiraiya o Hichan o Nihisan hablaban de él de esta manera. No había mucha gente en el pueblo. Naruto también hablaba mucho. Por eso, siempre atesoró los elogios que recibía de sus seres queridos, por cualquier motivo. Después de que Naruto pasó unos segundos para recuperarse de las amables palabras, le dio una pequeña sonrisa reconfortante. Gracias, Kakashi Nihisan se llevó la mano derecha a la nuca. Realmente lo aprecio, viniendo de ti. Añadió. Kakashi asintió, ambos se conocían extremadamente bien, incluso sin las habilidades especiales del rubio. Luego de unos minutos de silencio, Kakashi se levantó y vio que Naruto ya estaba dormido y por eso salió de la casa con un sol a su propio apartamento para darse un baño y cambiarse de ropa. Después por la tarde en algún momento de la noche, el joven Namika se abrió los ojos aturdido y se los frotó lentamente. Mirando por la ventana, vio que el cielo ahora era casi naranja. Instantáneamente se levantó del sofá y estiró un poco los brazos. Naruto tenía ahora 7 años y 7 meses. Medía una altura de 4 pies y 3 pulgadas, lo cual era bueno para su era. Había perdido la mayor parte de su grasa de bebé, un testimonio del ejercicio físico regular que había estado haciendo en los últimos años. Llevando una camisa gris de manga larga con el símbolo del clan Uchiha en la parte posterior y pantalones ambu negros. El actual jefe del clan Uchiha, Fugaku Uchiha, que era un buen amigo de Minato, les había presentado a él y a Naruto el símbolo del clan como señal de buena voluntad. Esto indicaba que siempre fueron bienvenidos dentro del clan. Los pantalones fueron regalados a Naruto por su hermano, Kakashi. Llevaba guantes negros en las manos, que era su regalo más preciado hasta el momento, que le había dado su Touchan. Pertenecía a su abuelo, Madara Uchiha, quien se lo había dado a su hijo cuando dejó al joven Minato en las afueras de Konohagakure. Su cambio más notable fue su cabello. Lo había dejado más largo en los últimos años. Todavía tenía dos flequillos de cabello rubio con una mezcla de castaños que enmarcaban los lados de su mandíbula. Su cabello ahora llegaba más allá de su hombro, casi hasta la mitad de su cintura. Un poco de su cabello ahora cubría su ojo derecho, lo que parecía gustarle a Naruto. Sus cejas estaban cortas, mostrando un símbolo de su nobleza. Mierda. Dormí de nuevo. Naruto pensó en voz alta. Ese sueño no otra vez, pensó mientras caminaba hacia un baño para refrescarse. Esto había sido un hecho reciente. El año pasado, había estado soñando con un zorro de nueve colas y un anciano cuyo rostro no podía decorar. Excepto que tenía un shakujo en una de sus manos. Naruto sabía sobre el Kyuubi no Yoko que ahora estaba sellado dentro de él, pero aún no había hablado con nadie al respecto. Quería acostumbrarse a saberlo por su cuenta. Fue solo hace unos meses que se enteró, cuando leyó algunos libros sobre bijus y hinchuriki. Se sorprendió de que hubiera ocho bijus más como el zorro y todos ellos estuvieran sellados dentro de humanos, que se llaman hinchuriki. Sorprendentemente, se sintió aliviado al saber finalmente por qué la mayoría de los aldeanos parecían odiarlo y saber cuál era la abrumadora cantidad de chakra que a menudo sentía dentro de sí mismo. Unos minutos más tarde, cuando Naruto salió del baño, decidió finalmente hablar con su padre sobre esto. Había pensado que los sueños se harían después de unos meses, pero ya había pasado casi más de un año. No odiaba a su Touchan por ocultarle algo como esto. Nunca podría odiar a su Touchan. Tampoco odiaba al Sandaime. Sabía que tenían sus razones y las entendía. Por lo que dedujo al leer, el Kyuubi era el más fuerte de todos los bijus y comparativamente diferente de ellos. Entonces, había planteado la hipótesis de que se necesitaría alguien con una fuerza vital fuerte para poder contener un chakra tan potente y enorme del biju. Sabía que una de las razones principales por las que el biju estaba sellado dentro de él era su herencia Uzumaki. Por lo tanto, con eso en mente, subió las escaleras hasta la biblioteca donde había sentido que estaba su padre. Minato había regresado a su casa temprano hoy, decidiendo terminar el resto del papeleo en su biblioteca. La academia comenzará dentro de cuatro meses, en septiembre, y Minato estaba esperando con ansias el nuevo lote ya que su hijo, Naruto, también se unirá este año. Sabía que su hijo estaba muy por delante en términos de habilidades y conocimientos en comparación con otros niños de la academia e incluso con la mayoría de los Hounin en la mayoría de los casos. Pero, como todo padre, quería que Naruto hiciera más amigos, conociera mejor a la gente y formara un vínculo fuerte con la aldea. La mayoría de los amigos que Naruto tenía actualmente eran mucho mayores que él y solo conocía a Sasuke y Sakura entre sus amigos que eran de su era. Se vio un poco pensando en Sakura. Esa chica le recordaba mucho a Kusina. Amable, gentil y aterradora cuando no está de buen humor. No obstante, se alegraba de que los dos estuvieran presentes en la vida de su hijo. Entonces, aquí estaba ahora, mirando los formularios de admisión de todos los estudiantes de la academia que se unirán este año, así como de los maestros que les enseñarán durante su estadía en la academia. Mientras ojeaba los formularios, sus ojos se posaron en la foto de alguien llamado Iruka Omino. Recientemente había sido ascendido al gran Gochunin y había solicitado el puesto de profesor de la academia. Conoció al niño durante su época como Hounin y sonrió. A pesar de que sus padres murieron durante el ataque de Kyuji, sabía que no actuaría de manera diferente con Naruto. Será un buen maestro para Naruto. Mientras Minato revisaba las páginas, escuchó pasos entrando a la biblioteca y vio que era Naruto. Levantó la vista de su trabajo y le sonrió. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, comprendió que algo le preocupaba. ¿Qué pasa Naruto? ¿Pasó algo? Preguntó suavemente. Naruto movió un poco sus pies y parecía un poco incómodo al hablar sobre el tema que tenía en mente, pero decidió abordarlo de todos modos. Touchan, yo, quiero hablarte de algo y pedirte un favor. Minato se preocupó un poco al mirarlo a la cara e inmediatamente se levantó de su asiento y caminó hacia él. Se agachó frente a él y se llevó una mano a la mejilla. Está bien Naru. Puedes contarme cualquier cosa. ¿Pasó algo? He estado teniendo estos sueños durante más de un año. Al principio no pensé en nada. Luego continuó sucediendo regularmente y pensé que se detendría después de un tiempo. Pero no se detuvo. Respondió Naruto mientras miraba sus pies. Y bien. Dime de qué se trata. Es, un, sobre el Kyuubi no Yoko, Touchan. Sé que Sandaime Hiji había sellado al zorro en mí debido a mi herencia Uzumaki. He estado viendo al zorro y a un anciano con un shakujo con frecuencia en los sueños que tengo. He estado teniendo. Dijo Naruto lentamente. Minato se congeló en su lugar al escuchar el nombre del Kyuubi. No sabía si sorprenderse por su astucia o preocuparse de que descubriera sobre el Kyuubi no Yoko. Sabía cómo trataban los aldeanos a Naruto. Pero no puede cambiar las opiniones de las personas que no pueden mirar más allá de su dolor y tristeza. Temía pensar si su hijo lo odiaba por convertirlo en un Hinchuriki. Naruto se dio cuenta de lo que estaba pensando su padre y le apretó la mano para llamar su atención. Nunca podré odiarte Touchan. Eres el único en este mundo que más amo. Entiendo por qué Sandaime Hiji y tú decidieron sellar al zorro en mí. Tampoco odió a los aldeanos. Amo a Konoha. Y su gente con todo. Puedo sentir sus emociones. Están afligidos y abatidos por perder a tantos de sus seres queridos durante el ataque. No me odian, odian al zorro. Mirar más allá de ese odio. Minato se limitó a mirar a su hijo mientras hablaba sobre la aldea. Todavía no podía creer que el pequeño rubio que había sostenido en su mano por primera vez hace casi ocho años estuviera hablando tan sabiamente. Una lágrima se deslizó por sus ojos al darse cuenta de las últimas palabras que Sarutobi Hiruzen le dijo antes de morir. Escena retrospectiva Sarutobi Hiruzen estaba tirado en el suelo, jadeando pesadamente. El sello Shikifujin, sello consumidor de demonios muertos, en su pecho era claramente invisible y había usado para sellar el chakra Jin del Kyuubino Yoko dentro de sí mismo. Todo su cuerpo ardía desde el interior. No contaba con que el chakra fuera tan fuerte y potente. Era consciente de que estaba contando su último aliento y muriendo como debería hacerlo un verdadero okage de Konohagakure no Sato. Protegiendo la aldea de sus enemigos. Miró a su izquierda y vio al joven rubio, Naruto Namikaze, en quien había sellado la mitad Jan del chakra del Kyuubino. Al ver a Minato akunar al niño en sus brazos, una sonrisa apareció en su rostro al saber que había tomado la decisión correcta. La vida de un Hinchuriki está llena de odio y dificultades. Naruto ya había perdido a su madre esa noche y estaba condenado a una vida de odio. No podía quitarle a su padre también. Al menos con Minato cerca, Naruto tendría una oportunidad de tener una vida normal. Lo más normal posible para el Hinchuriki del Kyuubino Yoko. Vio a Minato acercarse a él con Naruto en sus brazos. Miró al pequeño bebé con admiración en sus ojos. El pueblo tenía un nuevo héroe. Alguien que los protegería todos los días. Arigat, Sandaime-sama. No saben lo agradecido que estoy. Me aseguraré de que mi hijo crezca feliz y amado. Minato dijo con algunas lágrimas en los ojos. La vida de un Shinobi, no sé, mide por cómo vive Minato kun, pe. Si no por cómo muere respondió con una sonrisa entre respiraciones. Miró al pequeño rubio por última vez y Minato se inclinó para que Sarutobi pudiera verlo mejor. Levantó su mano con pura voluntad y acarició la mejilla de Naruto. Él es el héroe de Konohagakure no Sato, Minato kun. Llegará un día, cuando verás la voluntad de fuego arder intensamente en sus ojos. Nació durante una época de, gran caos y oscuridad, pero él, sé el que, haga brillar la luz sobre el mundo Shinobi. Con esas palabras, el Sandaime o Kage de Konohagakure no Sato, el tercer hombre en ganar el título de Shinobi no Kami, cerró los ojos para siempre. Fin del flashback tenías razón Sandaime-sama. La voluntad de fuego arde intensamente en Naru pensó Minato. Sintió que Naruto puso sus manitas en su rostro y secó la lágrima. Lamento, Naru, no haberte contado esto antes. Estaba preocupado por cómo reaccionarías y pensé en decírtelo cuando fueras mayor. Minato dijo en voz baja. Lo sé, Tou-chan. Está bien. Dijo Naruto mientras le sonreía a su amado padre. Tou-chan, un, quiero hablar con el Kyuubi. Naruto dijo y habló lo último bastante apresuradamente. ¿Quieres qué? Quiero hablar con el Kyuubi dijo Naruto nuevamente pero más claramente. El rostro de Minato se puso serio al escuchar la petición de Naruto. Naruto nunca le había pedido nada a su padre en su corta vida. Al ver la mirada seria de su padre, le preocupaba que lo regañaran por hacer esa pregunta. Honestamente, él mismo no sabía por qué quería hablar con el Bihuu. No odiaba al Bihuu, ni tampoco le gustaba el Bihuu. Eso se debe principalmente a que todo lo que leyó sobre las entidades de los chakras fue desde el punto de vista de los humanos. Quería entender al Bihuu. ¿Por qué eran como los humanos los hacían parecer? ¿Por qué solo podía sentir odio y malicia y un ligero indicio de soledad cuando intentaba sentir el enorme chakra que había dentro de su cuerpo? ¿Naruto? ¿Por qué quieres hablar con el Kyuubi? Minato preguntó con vocería. Estaba seguro de que podría reprimir al Kyuubi con su Majeki Sharingan si fuera necesario y que la jaula era lo suficientemente fuerte como para contener al zorro. Pero aún así, necesitaba saber el motivo detrás de la peculiar petición de su hijo. Quiero entender a los Bihuu Touchan. ¿Por qué existen? Todo lo que sabemos sobre los Bihuu es desde el punto de vista del ser humano que odia a las criaturas. Dijo Naruto con igual seriedad. Minato quedó un poco desconcertado por esa respuesta. Esperaba que lo hubiera pensado tan profundamente. Lo pensó por un minuto y luego asintió. Naruto se sentó en posición de loto frente a su Touchan. Minato activó su Sharingan mientras sus ojos cambiaban del color azul zafiro al rojo con tres tomoes en ellos. Minato miró hacia Naruto mientras los tomoes de su Sharingan comenzaban a girar en el sentido de las agujas del reloj. El paisaje mental de Naruto tanto Naruto como Minato aparecieron en lo que parecía ser una alcantarilla. Había tuberías en cada pared y el suelo estaba lleno de agua con unos 20 centímetros de altura. Vieron un largo pasillo frente a ellos y comenzaron a caminar en esa dirección. Acerca te gritó una voz profunda que ambos sabían que pertenecía al Kyuubi no Yoko. Después de caminar por un par de minutos, Naruto y Minato se encontraron mirando una gran puerta de hierro con barras verticales. En el medio de la puerta, había un pequeño trozo de papel con el kanji de sello impreso en él. Naruto miró dentro de la jaula pero parecía vacía. Estaba a punto de entrar pero fue detenido por la mano de Minato en su hombro. Espera Naru. El zorro se mostrará. Dijo Minato. De repente, detrás de los barrotes de la jaula vacía, Naruto y Minato vieron dos ojos rojos brillantes con rendijas verticales negras. Cuando los ojos se acercaron a la puerta, notó la forma del zorro con nueve colas balanceándose salvajemente sobre su espalda. Allí estaba detrás de las puertas, el ser más poderoso del mundo, el más poderoso de los nueve en Bihuu, el Kyuubi y el Yoko. Naruto dijo el zorro mientras miraba a Naruto a los ojos. Durante unos minutos, Kyuubi y Naruto se miraron a los ojos. Antes, cuando Naruto intentaba sentir la masa en sus entrañas, solo sentía odio o malicia y, a veces, soledad. Ahora, de pie tan cerca del Bihuu, parecía casi tranquilo. Naruto sonrió. Su chakra senjutsu era, calmante y relajante para el Kyuubi. Cualquiera sea el caso, Naruto era consciente de que el Kyuubi también podía sentirlo, como si él también tuviera la capacidad de leer las emociones. Habían pasado más de cinco minutos y Kyuubi y Naruto todavía se miraban a los ojos. Era como si estuvieran observando atentamente el alma del otro. Naruto vio algo en los ojos del zorro que hizo que sus ojos se agrandaran. Ambos eran iguales. Ambos fueron odiados y despreciados por los aldeanos. Ambos eran considerados demonios. Ambos conocían el significado de la soledad. Sabía el significado del odio. Ambos se impusieron el uno al otro y ambos eran la definición de fuerte. Eran iguales, en más de un sentido. Naruto entendió al Bihuu ahora. Fue mal entendido. Estaba solo. Y fue porque los humanos temían su poder que lo odiaron. Naruto se paró orgulloso y alto frente al gran Kyuubi no Yoko y le sonrió y asintió con la cabeza lo que fue replicado por el propio Kyuubi. Se dice que cuando dos personas pueden sentir las emociones del otro, no necesitan palabras para expresarse. Porque cuando podéis sentiros a un nivel tan íntimo, no podéis evitar amarlos. Mientras tanto, Minato estaba detrás de Naruto y observaba atentamente la interacción entre Naruto y el Kyuubi. Sabía que su hijo tenía la habilidad inata de sentir las emociones. Sin embargo, no entendía qué era lo que Naruto estaba tratando de lograr aquí. Sus ojos se abrieron cuando vio a su hijo asentir con la cabeza hacia el zorro y el zorro le devolvía el gesto con una sonrisa con sus propios colmillos puntiagudos. Lamento lo que te ha pasado dijo Naruto después del largo silencio, sorprendiendo aún más a Minato. Lo sé. Respondió el zorro sin dejar de mirar la diminuta forma de Naruto. Naruto levantó su mano derecha, formó un puño y la extendió hacia el Kyuubi. Naru. Minato estaba a punto de detener a su hijo cuando se detuvo en seco en la escena frente a él. Nunca en su vida había visto algo así frente a él. Un niño de 7 años se hace amigo del Bihuu más grande del mundo. Y así, el Kyuubi también chocó sus puños con Naruto. A partir de ahí quedaron vinculados. Ambos sabían todo el uno del otro. Sus orígenes, su vida, sus pensamientos, su oscuridad y, lo que es más importante, sabían que podían confiar sus vidas el uno al otro. Naruto ahora sabía sobre Rikoudo Senin, a Goromo Otsuzuki. Sabía de sus dos hijos, Indra Otsuzuki y Asura Otsuzuki. Las razones detrás de por qué este mundo shinobi se dirigió a este estado devastado por la guerra. La razón por la que se sentía diferente a otras personas. Ahora sabía quién era mientras miraba la marca del sol y la luna en las palmas de su mano derecha e izquierda. Pero lo más importante de todo es que sabía el tipo de persona que era su madre. Te salvaré algún día, Kurama. Naruto le dio una de las sonrisas más hermosas que Minato había visto jamás. ¿Naru? Minato lo llamó vacilante. Unos segundos más tarde, Naruto se volvió así a su padre. ¿Sí, Touchan? ¿Qué pasó hace un momento? Preguntó con un poco de cautela. Era extraño para él ver sonreír al Kyumi. Naruto se vio entre dientes al ver la reacción de su padre. Debe haber sido terriblemente extraño para él, reflexionó. Se volvió hacia Kurama y le preguntó. Kurama, ¿puedes mostrarle a mi Touchan todo lo que me mostraste hace un momento? El zorro se puso de pie con sus nueve colas balanceándose salvajemente detrás de él y bajó la cabeza hasta el nivel de los ojos de Minato. El hijo de Madara. Gruñó Kurama. A Minato le cayó el sudor ante esa respuesta. Oye. Él es mi abuelo, está bien. Naruto respondió infantilmente con una mirada burlona. Su abuelo y Touchan eran sus ídolos. Nunca aceptaría que nadie hablara mal de ellos. Bien. Como sea. Dijo Kurama y extendió su puño hacia Minato. Minato miró inquisitivamente a Naruto, sin saber qué hacer. Está bien, Touchan. Choca tus puños con él y sabrás de lo que estoy hablando. Decidiendo confiar en su hijo, Minato chocó su puño con el del Kyumi. Una vez que rompieron el contacto, se quedó callado por un rato. Ahora lo sabía todo. Sus orígenes. La historia inalterada del mundo shinobi. Volvió su mirada hacia su hijo y una vez más se limitó a mirarlo con incredulidad en sus ojos. Algo que había estado haciendo mucho en los últimos años. Se preguntó si había algo que Naruto no pudiera hacer. Fue demasiado abrumador. Sin embargo, tenía sentido. Cerró los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. Un rasgo que parecía compartir con su hijo cuando estaba pensando profundamente. Prepasó todo y le organizó toda la información que ya sabía con lo que había aprendido recientemente. Unos minutos más tarde, Minato abrió los ojos y caminó hacia Naruto. Instantáneamente lo levantó con su brazo derecho y le dio unas palmaditas en la cabeza con el izquierdo. Todo esto hizo que la joven rumbia se sonrojara muchísimo. Touchan. Naruto gritó extremadamente avergonzado de que Kurama estuviera viendo todo esto. S-H-H-H, déjame hablar, ¿vale? Minato preguntó suavemente, ganándose un pequeño asentimiento de Naruto. Nunca he creído en el destino Naruto. Siempre creo que uno forja su propio camino a través del trabajo duro y la determinación. Pero lo que aprendí ahora fue extremadamente abrumador. Pero tiene sentido para la situación actual del mundo shinobi. Siempre he pensado de ti ser especial. Pero ese es el deber de todos los padres, ¿no? Minato comenzó. Como todo padre, es mi deber creer en ti. Guiarte en tus tiempos oscuros y estar a tu lado cuando estés en la luz. Por lo tanto, no importa si eres el hijo de la profecía o el hecho de que ambos son descendientes de Rikoudo Zenin. Tú eres Naruto Namikaze, hijo de Kusina Uzumaki y Minato Namikaze. Eso es lo que siempre serás para mí. Siempre creeré en ti, Naru. Minato terminó mientras besaba a su hijo en la frente. Naruto podía sentir el amor que su Touchan tenía por él. Le hacía sentir tanto calor estar en su abrazo. Lo hizo sentir seguro. Sabía quién era y qué tenía que hacer. Él era Naruto Namikaze y siempre amaría a su Touchan y se esforzaría por crear un mundo donde sus seres queridos pudieran vivir en paz. Naruto miró a su padre a los ojos y asintió lentamente con la cabeza, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Ya basta de esta escena blanda. Me está dando dolor de cabeza, dijo Kyuubi con su voz siempre tan profunda. Minato y Naruto se dieron entre dientes al ver a Kurama apoyando su cabeza en sus patas. Hoy se formó un vínculo entre los tres. Uno que daría forma al mundo en un futuro imprevisto. Cinco días después, Konohagakure no Sato Naruto estaba sentado casualmente al borde de un lago en el lado este de la aldea. Por lo general venía a entrenar cuando Kakashi y Minato estaban ocupados con su trabajo. Sin embargo, hoy decidió simplemente descansar y disfrutar del tiempo relajado. Ya era tarde y el cielo estaba muy despejado esta noche. Estaba tumbado en el césped con las piernas colgando a unos centímetros de la superficie del agua. Le dijeron que se uniría a la academia pronto en los próximos meses y estaba muy emocionado ante la perspectiva de hacer nuevos amigos. Se preguntó si Sakura también se uniría. Debería preguntarle pronto. Pensó sin pensarlo. Cerró los ojos y sintió las diferentes emociones fluir en el pueblo. Era una de sus cosas favoritas para hacer. Sintió que la mayoría de la gente estaba bastante feliz. Algunos estaban tristes por razones que él no entendía. Mientras que algunos estaban, cachondos. Había aprendido un par de cosas sobre esas cosas de Kakashi. Verlo leer esos libros naranjas cada vez había despertado su interés. Entonces, un día logró arrebatarle un libro sin avisarle y lo leyó. Basta decir que ese día quedó marcado de por vida. Un rato después, Naruto se levantó de su posición y decidió caminar hacia Ichiraku ramen para satisfacer sus impulsos de ramen. Mientras caminaba hacia el lugar por la calle del mercado del pueblo, sus ojos se posaron en una niña de aproximadamente la misma edad que él. Ella estaba mirando dentro de una de las tiendas y por la expresión de su rostro, supuso que a ella realmente le debía gustar lo que estaba mirando. Tenía cabello de color azul oscuro hasta el cuello y ojos blancos. Un yuga, pensó Naruto. Llevaba un kimono color lavanda con un diseño floral blanco y sandalias de color marrón. Cuando ella se envolvió así a él, él notó lo hermoso que era su rostro. Sus ojos eran tan hipnotizantes y fascinantes. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos hasta que escuchó que alguien la llamaba. Inata-sama. Se hace tarde. Debemos regresar a la casa pronto. Tu madre te está esperando. Dijo uno de los miembros de la rama Yuga, quien era la escolta de Inata fuera del complejo Yuga. Naruto la vio irse y mantuvo sus ojos en su figura enretirada. La vio girar levemente la cabeza para mirarlo y por razones que él desconoce, le dedicó una gran sonrisa y la saludó suavemente. Inata, ese es un bonito nombre pensó mientras deslizaba las manos dentro de su bolsillo y caminaba hacia la tienda Ichirakuramen. Cerca de los límites de Inokuni y Land of Grass era tarde en la noche y se podía ver a tres shinobi entrando a las fronteras de Inokuni desde la tierra de la hierba. Cada uno de ellos tenía una capa negra y una máscara negra cubría sus rostros. Sin embargo, la característica más destacada de ellos era su protector de frente que tenía el kanji de tierra. Saltaban de un árbol a otro y viajaban a gran velocidad. Recientemente, su psuchicaje les había encomendado una misión de asesinato y también recibieron ayuda desde Konoha. Por lo tanto, viajaban a paso rápido para encontrarse con su informante. Sin embargo, no todos los miembros del equipo conocieron la identidad de su objetivo. Debido a la sensibilidad de la misión, solo el capitán del equipo fue informado detalladamente sobre la misión y su objetivo. Al ver que ahora estaban dentro de los límites de Inokuni, uno de los miembros del equipo expresó sus pensamientos al capitán del equipo, que iba al frente. ¿Taicho? ¿Quién es nuestro objetivo? Preguntó con seriedad presente en su voz. Sin apartar la vista del oscuro camino que se avecinaba, el capitán del equipo respondió con una sonrisa enfermiza. Naruto Namikaze así que aquí termina este capítulo. El próximo capítulo probablemente se publicará antes del 5 o 6 de marzo de 2017. El entrenamiento de Naruto con Kakashi, Minato, Itachi y Shisui se mostrará en flashbacks en los próximos capítulos. Naruto tendrá la misma aptitud que Indra o Tsuzuki en su capacidad para comprender la teoría detrás del ninjutsu y las habilidades naturales de las artes shinobi. Más adelante aprenderá Kenjutsu. Quiero permitir que su cuerpo crezca más. En este momento, tiene las habilidades, el conocimiento, la velocidad pero no la fuerza en su cuerpo. Entonces, una vez que sea un poco mayor, probablemente tenga alrededor de 11 años. Empezará a aprender Kenjutsu. Ahora bien, no será un experto en Fuinjutsu como Minto, Kusina, Mito o Tonbirama. Pero será lo suficientemente competente como para usarlo cuando sea necesario. El próximo capítulo presentará a Naruto despertando su Sharingan, los cambios en su personalidad, su asistencia a la academia donde conocerá a Inata y los otros niños de su edad. Siga, marque como favorito y revise la historia. Las reseñas son muy apreciadas. Me ayudaría a revisar la trama que tengo en mente y mejorarla. Entonces, déjame saber tu opinión sobre cómo comenzó la historia. Hasta la próxima vez. ¡Gracias!